¡Jajaja! ¡Se me tiró un botiquín! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Roble, brother. ¿Cómo estás, chico? Hoy, estrenamos en el canal algo que nadie se esperaba nunca, pero hoy vamos a jugar al Fortnite en un canal de fútbol. Increíble. Increíble. Lo que hace la cuarentena. Esto es lo que hace la cuarentena del coronavirus. Estamos todos así. Y lo que hemos traído para vosotros, que esto es algo que también lo hacemos para vosotros y para disfrutar, es que vamos a empezar a traer futbolistas jugando con nosotros al Fortnite o al FIFA. Perfecto. ¿Mola o no? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es un trato, que Roble todavía no lo sabe, pero yo se lo voy a proponer a ellos, y es por cada 30.000 likes que tenga el vídeo, o sea, este vídeo que vais a ver hoy es con Kurtual por Toro Gran Madrid, pero cada 30 o 40.000 likes que tenga este vídeo, subiremos el siguiente con otro futbolista. Vale. Tengo en cartera a Fede Valverde, a Luka Pázquez, un montón de jugadores que están esperando para jugar al reggae, un montón de jugadores que van a jugar al Fortnite o al FIFA con nosotros, entonces ese va a ser el trato, ¿vale? Que los apoyéis mucho, 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 y habrá siguientes. Si os portáis bien, pues habrá incluso vídeo todos los días, porque tenemos más aburrimiento que un pingüino el día de su unión. Efectivamente. Así que, nada. Empezamos con Courtois a jugar al Fortnite. Let's go. No, eso es lo mismo que puedes hacer en FIFA que... Yo siempre pierdo. Es que... Echas Ultimate Teams uno contra el otro, pero... o algo así, pero no me interesa ya. Eso es muy malo, tío, la verdad. Cualquiera me puede ganar. Bueno, a ver, no cualquiera, pero... La mayoría de la gente. Toma, aquí tienes un fusil, ¿eh? Si quieres aquí hay un fusil, ¿eh? Vale, 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 vale. Es que no tengo un fusil. Vale, 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 vale. Ok. Robledo, ¿sabes cuáles van a ser... ¿sabes cuáles van a ser los comentarios, no? Después de ver qué estás tosiendo, ¿no? Ya. Me está quitando vida, eh... Oh, hay una detrás. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Está yo, está yo, el otro. Escucha, eh... Épico. Lamentable. Ah, una para calentar. No, no, esta no cuenta ni para calentar. Escucha, no cuenta ni para calentar. Increíble, vas a flipar con mis skills. O sea, no te puedes hacer una idea. Dios. Me estabas disparando a mí. De momento, eres un poco paquete. Espectacular. Espectacular, eh. ¿Dónde caemos? No sé, elige. Ay, bueno, un poco. Le daba uno un poco, pero... No me estaba enterando ni del clima, eh. Escucha, yo no... Yo no sé ni si hacía... No, tío. 71 a la cabeza. Eh... Qué suerte. No te preocupes porque... Espera, ¿te da tiempo a revivirle? Sí. Puedo cogerle la chapa. ¡Ojo! Hijo de puta, tío. Bueno, de momento no parezco tan malo. A ver, pillo arma. Vale, ojo, para calito. Ay, lo maté, lo maté, lo maté. Bien, 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 lo maté. A ver. Eh... Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Lo saqueo? Sí, lo saqueo. También me maté a uno. Me voy a saquear. Me voy a saquear. Me voy a saquear. Y... A ver. Eh, tienes uno ahí al lado. Tienes uno del lado. Sí, sí, lo he visto. Vale. Y a este ya sí que me lo cargo. Ahora sí. Venga, hasta luego. ¡Ojo! Primera kill. Y... Vámonos. Lo mato. Lo voy a matar a pico. ¿Ven a matar a pico? Toma. Venga, hasta luego. Vale. A ver. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Estoy dando... Bien, 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 bien. Hasta luego. Ah, no era su compañero ese. Hasta luego. ¿Lo voy a rematar? Sí, sí, hasta luego. Lo remato. Paso. No dejo vivo ni a uno, chaval. Te disparan, te disparan, te disparan. ¿De qué lado? A ver. La izquierda, la izquierda. La izquierda. De ahí. Atrás. ¡Ojo! Tenemos uno ahí al fondo, a ver. Uno está aquí y uno no está ahí. Ay, toquecitos. Pero, ¿cuánta vida tiene, chico? Venga, tú. Madre mía, chaval. Lo que más ha costado es matarlo, tú. A ver. ¿Tenemos más ahí? Atacando al loot, ¿no? Madre mía, chaval. Más loot que en la guerra. Flipa. Aquí hay gente, güey. A ver. Uh, tenemos una SCAR. Me gusta por fin la SCAR. Venga. Ojo. Venga, chaval. Dos. Triple. ¿Dos o tres? Flipa, chaval. Ojo que viene más gente. Más. Estamos on fire, eh. Qué pedazo de loot, chaval. Qué pedazo de loot. Unos grandes, hay minis. Madre mía. Hay de todo aquí, eh. Voy a echar la botigrande. Y voy a pillar el Franco. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Ojo que viene. Madre mía, tú. Me vas a esconder que me van a dar al pelo. Ojo. Vienen unos locos. Mejor esto. Mejor. Me va a ser silenciador. A ver. ¿Dónde están, tío? Uff. Madre mía, hay mucha gente. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Bien. Uno. He herido a uno, tío. Ah, herido a este. Vale, el de fuera. Voy a recargar. Me lo cargo ya porque paso a dejarlo aquí. Vale, eso es fuera. Madre mía, tú cuánta gente hay aquí, ¿no? Madre, espera, espera. Escucha, me está quitando toda la vida. Madre, chaval. Menos mal que hacerle escopetazo. Tengo uno. Menos mal que hacerle escopetazo. ¿Dónde está, tío? Tienes que romperle esto. No cae, ¿no? A ver. Me está poniendo tensa la cosa, eh. A ver. ¡Eh! Cayó uno. A ver, ese nada. Ese lo remato. Ay. 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 He llegado tarde, tío. Qué tonto. No le veo, tío. No le veo. Ahí. ¿Se ha ido? Aquí, está aquí. Vale. Uy. Vamos. Lo tenemos. 5 kills. Ojo que hace su Fushinillo. Yo tengo una... Vale. Vale. Voy a tomar las minis. Tengo minis. Tengo... Tengo... Hola, 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 hola. Detrás, detrás, detrás. No me lo puedo creer. ¿Dónde están esos tíos? Menos con helicópteros, tío. Son tres. Sí, pero espérate. Escucha, son varios, ¿eh? ¿Por qué son tres? Sí, hay gente detrás y hay gente delante. ¿Por qué son tres? ¿Me están jugando squads o qué? No, no, no sé. Ah, mira, están peleando entre ellos. Están peleando entre ellos. Me reviveme que estoy abajo. Están peleando entre ellos. A ver. ¿Es dentro? Sí. Se están peleando entre ellos. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú tienes el botiquín o no? No tengo botiquín, tío. ¿Tú tienes? Igual aquí hay... A ver, voy a tomarme las minis. Igual había... Mira allí esos cinco kills, ¿eh? Venga, tú. Voy a abrir aquí. ¿Y si cogemos el helicóptero y nos vamos a los ratas? Ah, porque el helicóptero seguro que está fundido. Toma. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Nos fuimos. No te dejo vivo ni... Es que ni por dinero, ¿sabes? A ti te lo digo. Espera que hay... Espera que hay una tormenta. Coge eso. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso? Botiquín. ¿Tor? ¿Amorstor o no? Eran dos personas, ¿eh? Ahí está. Son los últimos dos. ¿Son los últimos dos? El último, el último. Queda uno, queda uno, queda uno. ¡Vamos, que ganamos tú! Sigue grabando, Guille. Te venga. Sí. Vamos, atácale, atácale. Vamos, vamos, vamos. Le matáis, le matáis. ¡Buena! Le he tirado un botiquín. Le he tirado un botiquín, no. Le he tirado un botiquín, no. A ver si me mataba. ¡Hala, chaval! Me muero. Coge el botiquín. Coge el botiquín. Coge el botiquín. Le he tirado un botiquín. Le he tirado un botiquín. No, si tengo otros dos, no te preocupes. Le he tirado un botiquín. Le he tirado un botiquín. Mejor momento de la historia del Fortnite, tú. Dios. Eso está nunca visto, eh, tibú. Le he tirado un botiquín a las notas. Joder, tío. Me está disparate a mí. Oh, qué suerte tengo. ¡Ay, Dios! ¡Eh, 7 kills! Poco se habla, eh. Poco se habla, chavales. 7 kills. Increíble, eh. Yo creo que la he partido con más kills que te has hecho en tu vida. Escucha. O no. Está aquí, está aquí. Lo estoy viendo, estoy viendo. ¡Tú! Me ha matado. No me jodas. Ya, tío. Me cago en la leche, tío. Que se lo haga, tío. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Me quedo? No me lo puedo creer. Se lo ha hecho bien, eh. Se lo ha hecho bien, se ha visto. No me lo puedo creer, tío. Y todo porque soy gilipollas. No me he echado el botiquín, tío. Me ha dicho, tío. Echátelo, échátelo. Estabas emocionado, tío. Estabas emocionado, tío. Estabas emocionado, tío. Que le he tirado un botiquín a las notas, tío. Que le he tirado un botiquín. Madre. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al FIFA o qué? Sí, sí. Vale, pues vamos al FIFA. ¿Hacemos con Ultimate o normal? ¿Sólo val? No, no. No, no. No, no. No, no.